oscuro misterioso y vengativo son palabras para describir este personaje en este vídeo hablaremos sobre un icono clásico que si no fuera por este no existirían franquicias famosas ya antes mencionadas en otros vídeos un icono cuya historia personajes que han ido cambiando hasta la actualidad así que sean bienvenidos soy de santonio g y sin más que perder hablemos de schoolman cuyo manga original de un solo tomo creado por shotaru shinomori conocido como el dios del manga y creador de grandes franquicias actuales como kamen rider super sentai entre otros pero en ese tiempo y sino muriera más bien conocido por sus historias como kikaider y cyborg 009 schoolman fue un manga creado en 1970 esta historia se dice que tiene un tema oscuro con un antiguo como el personaje principal que asume la identidad de school antes de comenzar con el trama les aviso ahora chiquillos que habrá unos cuantos spoilers por si aún no lo han visto en las primeras páginas del manga original se observa como una chica es asesinada por una extraña silueta y colgándola desde sus pies en eso hay docenas de casos de asesinatos en masa como algunos policías y catástrofes tales como el ferrocarril que aparece no tener a relación alguna una agencia detectives al investigar esos casos llegaron a una conclusión de que es de alguien que se hace llamar él se trata de un psicópata que se hace llamar schoolman en eso durante la reunión de unos detectives llega una persona llamada tatsu kagura un joven un tanto sospechoso para los detectives decidió ayudar a la investigación de derechos crímenes a medida de que avanza el manga la ola de asesinatos continúa y kagura junto con el detective en jefe investigan a fondo del mismo mientras algunas son las escenas en la que schoolman mata sin vida a sus víctimas haciendo menciones de que todas ellas tienen relación a su venganza hasta este punto el lector con muchas dudas e intriga se hace muy interesante y fresca la historia conforme avanza más aún cuando en ciertas páginas se muestra un compañero de schoolman llamado gar la cual tiene la habilidad de cambiar de forma ya sean animales esto facilita sus actos asesinos pero el misterio acaba cuando nos enteramos de que tatsu kagura es schoolman y él en realidad busca respuestas sobre la muerte de sus padres desde que era pequeño kagura es rodeado en su casa por varios policías pero este escapa dejando a garo para encargarse de ellos después kagura mata al detective en jefe por darle la información que éste buscaba kagura o sea schoolman junto con su compañero garo se dirigen al lugar de la persona que el detective mencionó chisato kogetsu la persona que mandó a capturar a schoolman y responsable de la muerte de sus padres en el pasado una vez cara a cara él revela la razón por la que hace sino a esas personas inocentes personas que se conectan a chisato a punto de hacer su venganza schoolman dijo que llegó la hora de matarlos incluyendo a su nieta pero ella le pide que se detenga llamándole hermano es ahí donde el trama llega a complicarse en sus últimas páginas entonces quien fuera su hermana maya nieta de chisato reveló entonces que este es su abuelo de kagura de ahí nos enteramos de por qué su abuelo mató a sus padres de kagura y maya la razón por la que él mató a sus padres es el hecho de que su hijo un hombre brillante que se considera más que un genio hace experimentos duros y creando mutantes para detener esta locura chisato decidió matar a su propio hijo y su esposa que también comparte esa ideología con su esposo entonces chisato estaba planeando matar al joven kagura pero es rescatado por uno de los mutantes garo su actual compañero de esa forma su abuelo más tarde adoptaría a maya luego de revelar la verdad chisato entra a la casa junto con maya schoolman los persigue a un perplejo por la narración de chisato y al entrar descubre que se ocasiona un incendio dentro de la casa viendo a maya y a su abuelo en un extremo de la habitación abrazándose diciéndole a schoolman que nacieron en la época equivocada entonces el incendio aumenta y con garo schoolman chisato y maya adentro y bueno si este final sonó un tanto imprescindible al menos los invito a dar una mirada más a fondo con un arte de la época bastante curioso y cuya temática del antihéroe tramo oscuro y la ganza se obtiene un repentino interés en el manga además este manga sería un capítulo piloto ya que se pensaba hacer una serie carne y hueso pero las expectativas fueron erróneas y se decidió por cancelarla antes de la filmación debido a que su trama era oscuro y violenta aparte que la máscara de schoolman tiene una pinta similar a cierta franquicia no digan que fue plagio ya que por la cancelación de schoolman al menos la historia de este sirvió de base para crear a kamen rider tiempo después y eso sí fue bastante interesante de no ser por schoolman los riders o el sentai no hubieran existido hasta nuestras fechas bien ahora avancemos unas fechas a otro acontecimiento cerca del mismo resulta que en 1998 se publicó una nueva versión del manga original nuevamente schoolman gira en torno a tatsukagura la cual fue sometido a varios experimentos científicos mutantes que terminaron dándole poderes y habilidades sorprendentes y con la misma trama de venganza por el asesinato de sus padres y él se convierte en schoolman que lucha contra el sindicato y su malvado líder rasputin la historia comienza abruptamente con una mujer que posee inmensos poderes psíquicos y mataba a la gente sólo para luego ser atacada a sí misma por un hombre que puede convertirse en un murciélago lobo o cocodrilo llamado gara éste se revela como protector de la infancia de schoolman y actualmente aliado de la guerra contra rasputin y sus hordas de mutantes schoolman a paso de sus páginas hace aliados pierde camaradas y muere en combate como en el manga original pero de ahí el manga da un giro en lo que viene siendo como un viaje al mundo de las sombras y el mal dentro de todos nosotros como dije anteriormente el manga de 1998 está basado en la historia original del manga de shinomori la nueva versión aún cuenta con similitudes al original con pequeñas diferencias al principio pero debido a su teoría de historia el trama se convierte aún más interesante este manga fue elaborado por el conocido artista kasuhiko shimamoto que había sido un fan del trabajo de shinomori desde la infancia unos años antes shimamoto trabajó en una adaptación del manga de la película kamenrider z o que incluyó una breve historia acerca de un artista de manga lucha que idolatraba completamente a una versión ficticia de shinomori wow eso sí es un gran tributo y admiración por tu hero ya que dibuja para que éste lo reconozca eso sí es bastante motivante la verdad y yo aquí de prosigo algo muy importante y obviamente debo destacar es dentro de esta historia este manga cuenta con una gran cantidad de cameos de otros héroes famosos creados por shinomori aunque esto está contenida principalmente en las páginas finales del último capítulo del manga ellos incluyen cyborg 009 kamenrider henshin ninja arashi gorangher robot detective k y nasuman kikaider iron man kyodain entre otros personajes simbólicos del mismo creador en una sola historia la cual sólo los primeros tres personajes ya mencionados juegan un papel muy importante en el manga si te interesa este manga te invito a leerlo ya que tiene más sorpresas que las que ya mencioné y de cómo se maneja y estructura el manga el link de ambos mangas ya mencionados está en la descripción y por último avanzamos hasta el año 2007 en donde finalmente se decide adaptar a schoolman al anime dirigida por takeshimori y escrita por yukata y subuchi con un nuevo trama y personajes totalmente nuevos aquí no vemos a un tatsukagura como schoolman más bien se escuchara su nombre de ciertas menciones por los personajes un anime emitido por la fuchi tv el 27 de abril 2007 y cuenta con 13 capítulos el trama que es el siguiente la historia comienza cuando un fotógrafo hayaten ikogami vuelve a su polvo natal en otama porque se rumorea que hay un hombre con la máscara de cráneo matando a todo tipo de personas una vez llegando a su polvo natal comienza a investigar la conexión que tenían las víctimas con una compañía farmacéutica local una nueva secta religiosa y unas criaturas raras mitad animal y mitad hombre junto con una joven fotógrafa kiri komamiya decide desenmascarar al hombre con la máscara de cráneo la historia detrás de schoolman es trágica mataron a sus padres a sus seres queridos y ahora él quiere venganza y para obtenerla matará a todo el que tenga o no algo que ver con las personas que mataron a sus padres los personajes son pocos pero tienen un papel muy interesante y más al contar su pasado motivación al espectador al descubrir la verdadera identidad de schoolman personajes con gran carisma e identificación son algunos de los televidentes desde una modelo un sacerdote un policía que por cierto este personaje es del manga original pero plasmado una versión nueva de este anime el gobierno la mafia y veremos aquí a maya a quien fue el hermano original de schoolman en el manga de los 70 pero esta vez como una representante de una secta religiosa vaya estas versiones nuevas y tienen mucho que darle la verdad aquí schoolman se toma como un antihéroe nuevamente pero a paso de los capítulos llega a verse como el héroe de una ciudad que vive bajo un engaño y la manipulación de personas de un rango más alto que el gobierno a pesar de que la historia se centra más en ambos fotógrafos después quedan en segundo plano pero al final recuperan un poco de protagonismo además de que este final me dejó con ganas de una segunda temporada y les contaré que no fue ni tan buena pero tampoco fue un mal final ya que deja expectativas y nos deja a nuestro criterio el cómo pudo haber terminado esta historia aunque personalmente yo no puedo suponer como el nacimiento de shocker o algo así si no me equivoco o ustedes chiquillos que algunos ya lo habrán visto me gustaría saber qué piensan de estos mangas y bien una cosa más luego de finalizar el anime un prólogo live action del mismo estrenó con tan sólo 20 minutos de duración llamado prologue of darkness bueno en lo personal me encantó mucho este personaje son historias la cual recomiendo muchísimo aunque las dos últimas versiones fueron bien manejadas estructuradas y bien hechas y quedó más con la original de los 70 ya que ésta cuenta con un final cerrado y deja conclusa todos los cabos sueltos con final más satisfactorio en el personaje y como dije antes si alguna versión te ha parecido interesante también te invito a echarles un vistazo los links están en la descripción bueno chiquillos así concluye el vídeo de esta semana recuerden comentar si gustan y si desean compartir este vídeo mucho mejor recuerden que subo vídeos cada semana o cada quincena yo me despido gracias por su tiempo soy Tres Antonio AG nos vemos